La gloria de Dios se encuentra en Lucas 11, 28. Vamos a orar con la misa. Amandísimo Dios y Padre de Celestia, en esta noche te damos gloria y te damos humbra. Amandísimo Dios, gracias Padre querido por esta palabra, gracias Señor por que es un tesoro a nuestras vidas, mi buen Dios. La vamos a leer, Padre querido, que sea ministrando a cada uno de nosotros, Señor, como siempre lo haces, Señor. Y te damos gracias por este hermoso privilegio que tú nos da a estar nuevamente en tu casa de oración, porque no hay mejor lugar que estar en tu santo Cristo. Todo te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y la palabra leen en nombre del Padre, del Espíritu Santo y un pueblo que adora. Dice, Amén. Lo voy a leer en tres versiones. La primera versión, Reina Valera. Y él dijo, antes bienaventurados lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la nueva versión internacional, dice, Dichoso más bien, contentó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y en la nueva traducción viviente, dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amados, se pueden sentar. La frase, la palabra de Dios, como todos la conocemos, o la palabra del Señor, o simplemente la palabra, se puede entender en una variedad de maneras en la Biblia. Se refiere a cualquier cosa que Dios haya hablado directamente. Dios habló su palabra a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. También le habló a Isaac. Lo vemos en Génesis 26, del 1 al 5. También le habló a Moisés, en Éxodo 3. Y vemos en toda la palabra del Señor, a los diferentes profetas y siervos del Señor que Dios le habló. En la actualidad, la escritura se refiere a los escritos autoritativos, que son completamente confiables, apoyados por evidencia sólida y una autoridad establecida. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, se refiere a esta escritura, a la Biblia. Estos escritos son el mensaje original de Dios para la humanidad, para todos nosotros. Y es la única revelación infalible. Cuando hablamos de infalible, es que sin error, es inequívoca, que no se equivoca, que es completamente veraz y eficaz en su enseñanza. Sabemos que la palabra de Dios y su actividad salvadora a favor de todas las personas. La Biblia es la propia vida y palabra de Dios, la cual es absolutamente confiable. Podemos descansar en que es una palabra sin errores. Jesús mismo enseñó que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. También afirmó que todo lo que él dijo era que lo había recibido del Padre y que todo era una verdad. La palabra inspirada es la expresión de la sabiduría y carácter de Dios. Por lo tanto, puede darnos la suprema sabiduría y la vida espiritual a través de la fe en Cristo. Hoy en día, por lo que yo he podido percibir y por muchas personas que me han acercado, que le sirven al Señor, pero se han concentrado más en las cosas que ellos pueden ver a través del televisor, a través del radio, a través del celular, cable. Muy pocas personas. He podido hacer como un sondeo de que te tocan la palabra profundidad. La tocan superficialmente. No entran de lleno a navegar lo que está escrito aquí, que es la palabra del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos hable. Nosotros siempre le decimos, Señora, háblame. Es que el Señor nos habla todos los días a través de su palabra. Cuando usted abra esto aquí, y yo puedo haber leído este capítulo de Mateo completo, y el Señor, siempre que yo lo voy a leer, siempre me lo va a ministrar a mi vida. Gloria al Señor. La Biblia es el testimonio de Dios, indefectible y veraz, acerca de su obra que hizo a favor de nosotros. Gloria al Señor. Dice, no hay palabras humanas o declaraciones de instituciones deliciosas que se comparen a la autoridad de la Biblia. La palabra de Dios debe ser recibida, creída y obedecida como la autoridad final en todas las cosas relacionadas con la vida, con la fe, la conducta y toda nuestra manera de vivir. Esta debe ser utilizada en la iglesia como la autoridad final en todos los asuntos para enseñar, para redactuir, para corregir e instruir sobre la correcta manera de vivir. Uno no puede someterse al Señor y al de Cristo sin someterse a Dios y a su palabra como la más elevada y definitiva autoridad sobre todo aspecto de nuestra vida. Una de las cosas que yo a veces lamento es que, y no lo digo amados como son de una, este, de juzgar, sino como una crítica constructiva. En muchas iglesias sé que obviar el estudio de Dios. Y yo siempre he dicho que, y eso no lo digo yo, yo siempre he creído porque así me lo enseñaron a mí, que la escuela bíblica es la columna vertical de cristiano. Si usted no estudia la palabra, esta palabra, usted no va a conocer al Dios que está plasmado aquí, al Dios que nosotros le seguimos y del cual habla la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia solo puede ser plenamente comprendida cuando estamos en una buena comunión con Él. Una de las cosas que yo había escuchado de un evangelista, que él decía que cómo nosotros vamos a conocer a Dios sin leer la palabra. Está muy poco. Usted no puede conocer al Dios verdadero si usted no estudia su palabra. Mucha gente se arregla de que es un libro que ya está obsoleto, pero fíjese, dicen que es un libro obsoleto, pero antes de nuestra generación ya esta palabra existía. Gloria al Señor. Que es un libro que no es confiable porque lo hizo unos seres humanos, un hombre, dos hombres, pero fueron hombres capacitados, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Debemos usar la palabra inspirada de Dios tal como Jesús lo hizo. como Jesús cuando fue llevado al desierto, como Él pudo, sabemos que Él tenía la naturaleza en cuanto lo estaba desierto en el culto del martes pasado, pero Él le citó la palabra a Satanás y Satanás conocía la palabra también. Y como Él pudo, porque Él citó la palabra, no de tan solo van, vivirá el hombre. Gloria al Señor. Así que es responsabilidad de todos nosotros conocerla a profundidad, a profundidad. Así que tal como lo hizo Jesús para contrastar el poder y la influencia del pecado, de Satanás y del mundo en nuestra vida. La Escritura debe ser amada, atesorada y guardada por todos los seguidores de Cristo que la consideran como la verdad completa y final de Dios para este mundo perdido y espiritualmente muerto. Debemos salvaguardar su mensaje siguiendo fielmente su enseñanza, divulgando su mensaje redentor y defendiéndola de aquellos que puedan distorsionar o negar sus verdades eternas. Si no aceptamos la veracidad de la palabra de Dios que fue inspirada por Dios mismo, entonces no tenemos normas en las cuales basar nuestra vida. Cuando nosotros leemos Lucas, este versículo bíblico que escribió Lucas, Jesús, si usted ve en los versículos anteriores, Jesús acababa de exponer su enseñanza en frente de una multitud. Y eso lo vemos en los versículos del 14 al 26 de este capítulo 11. Y cuando él llegó al final de esta enseñanza, una mujer que había sido conmovida por lo que él estaba hablando y por todo lo que había oído, levantó la voz y dijo, Bienaventurado el viento que te llevó, le dice Jesús. Y los senos que mamás, de eso está en Reina Valera, en la primera versión que yo leí. Jesús le enseñó una mayor verdad. Le dice, en un solo versículo, resume la atención, la intención del Evangelio y propone la única actitud posible frente a su mensaje. ¿Y qué es lo que nos dice? Bienaventurado. Dice, y él dijo, ante bienaventurado lo que hoy es la palabra de Dios y la aguantan. Este solo versículo entraña la revelación que hemos de tener en cuenta cada día para encaminar adecuadamente nuestras vidas. Y el primer orden es oír y hacer lo que Dios nos manda. Que vamos a alcanzar sus promesas. Que vamos a alcanzar esa comunión más íntima con el Señor. Que vamos a alcanzar conocerlo a profundidad y no superficialmente. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos escuchado, estamos haciendo la voluntad del Señor. Porque, ¿de qué me vale a mí tener mucho conocimiento de esta palabra, conocerme la palabra de Genesí Apocalipsis, y yo no poner en práctica esto que yo conozco? Esto que el Señor me ha dicho a mí a través de su palabra. Es por eso que debemos de estar atentos a escudriñar cada día cómo se traduce este mandamiento a nuestro diario de vivir. Seremos dichosos si vamos por esta senda guardando su palabra. Es importante la obediencia de Dios. Y fíjense, a lo que nos gusta leer. A mí me gusta leer mucho, ahora he tratado de leer, pero no tanto. Me enfoco más en hacer un estudio bien profundo en la escritura. Porque a veces leemos mucho el libro y no tocamos la línea. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos libros que ya los sacan del mercado. Y a veces tú ves que en una predicación te la recomiendo, pero cuando tú lo buscas ya está obsoleto. En cambio, la palabra nunca pasa. Miren lo que dice en Primera de Pedro. Voy a leer estos versículos. Primera de Pedro, del 22. Lo voy a leer del 22 al 25. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Esta palabra nunca pasará de moda. Nunca está obsoleta. Hay promesas, pero si usted no la lee, no las va a conocer. Gloria al Señor. Señor, quiero compartir algo bien rapidito. Y yo le doy gracias al Señor por esa palabra que nos ha dado, amado. No sé si me da el tiempo decir algo bien rapidito. Puedo compartir un pequeño testimonio con él. Yo, ustedes saben, que a mí me hicieron una coloscopía. Yo tuve tres días colapsantes y el tercer día que fue miércoles tenía que tomarme el jugante. Ella lo prefirió así para estar completamente limpio. El jueves me metían en sala y me hacían el estudio en sala. El miércoles, a debido de una crisis horrible, 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 este... Pues, y ustedes saben la lucha que yo tengo para yo no entrar en muchos detalles. Y yo me contesté esa noche, bastante un poquito afligida, por algo que alguien bien cercano a mí me dijo. Me dijo, procura siempre a que Dios te dé salud. Porque si no, este, pues, veo a tu hija en otro lugar y nadie va a bregar con ella. Y, pues, yo lo que le contesté a esa persona fue, mira, Dios está en control. Y yo he creído en un Dios vivo. Y yo sé que Él va a ser. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que Él va a ser. Y aunque yo no esté, aunque yo no esté, que si mi salud se deteriorará y yo no esté, yo sé que Él va a ser, yo sé que Él va a cuidar de ella. Pero eso se le queda un poquito afligido. Por la mañana me levanté bien temprano, mi hija era la que me iba a llevar, pero ella me estaba esperando en el hospital y entonces Félix me bajaba al hospital. Félix me dice, mira, que salga todo bien. Y yo le dije, pues, y si no saliera bien, yo sé con quién me voy. Y él se sonrió. Fue lo que me salió. Pero cuando llegué allí, mientras yo estuve en la sala, que está a mí al lado, yo le dije, Señor, yo quisiera que me escucharan. Yo soy más predicador, más de predicación que de alabanza. Yo te escucho más predicación de todo el mundo. Y mucho estudio bíblico porque me gusta. Y yo decía, Señor, yo quisiera una alabanza, escuchar una alabanza. Pues, pero se quedó ahí. Y cuando me llaman para la preparación, que allá no la dejan entrar, me dicen, no, me quedan en cuero, cualquier cosa te llaman. Pues, cuando entro en la sala, que ya me hacen la preparación, me ponen el suelo, me ponen el cojo, me ponen todo. Me ponen en el vacío de tres, en el coberín, porque después me van a pasar al otro lado. Y yo, mi amado, escuché esa alabanza que dice, tú rebendecerás. Que la canta, la muchacha trigueña, creo que es con Ipsi, tú rebendecerás. Como la vara de Aarón, rebendeció en el alto de Aarón, si tú rebendecerás. Y entonces, una enfermera pasa por el pasillo cantándola. Y yo no estaba nerviosa ni nada, pero yo empecé a darle tantas gracias al Señor, porque yo tenía ese deseo. Cuando me pasan al otro lado, había una paciente antes, a la gente que me dijo, ella va antes que tú, pero las tengo que poner en turno. En la primera pizarra había como una agenda de todos los doctores y las salas que les tocaban. Pasaron a la muchacha y a mí me muevan justo a la entrada. Cuando yo en la segunda, en la segunda pizarra, veo esta palabra. Dice ahí el 41.10 que dice, veo así escrito, lo habían escrito como cuando escribimos ahí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la vista de mi justicia. Y yo venía a llorar y digo, Señor, verdaderamente tu palabra es lo que nosotros necesitamos. Y abajo decía, amén. Isaías 41.10. Y yo, Señor, gracias por esa palabra. Gracias, porque esto es una promesa. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Esto es un tesoro, mamá. Cada día que pasa, yo aprendo a amarla más. Pero no tan solo en la raíz moderna, en práctica, así que dejen un buen objetivo. Gracias.